Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros. Buenas noches. Ayer a media mañana, cuando andaba yo enfrascado en otros asuntos, me enteré de que hoy, y nada más que hoy, estaría en Madrid a disposición de la prensa y de otros mundos afines la periodista y novelista mexicana Elena Poniatowska, cuyo último libro, La piel del cielo, que obtuvo hace un par de meses el cuarto premio de novela Alfaguara, acaba de salir en España y en América a uno y a otro lado del Atlántico. Para eso, para presentar este libro, es por lo que Elena Poniatowska ha venido vista y no vista a España. Quiero decir con este prologuillo que una de dos, o yo dejaba pasar de largo a esta autora, de peso y pozo, que nunca hasta hoy había honrado con su presencia y con su palabra, el gabinete literario de negro sobre blanco, o me enfrentaba a ella, es lo que estoy haciendo, entrevistándola, por así decir, a Capón. No sé si esta metáfora popular se entiende en México, sin haber preparado a fondo la entrevista y, lo que es peor, sin haber leído también a fondo su novela, por la sencilla razón de que hay en ella más de 400 páginas, y yo solo he tenido tiempo, por las razones de aquí te pillo, aquí te mato, ya expuestas, para ojearla un poco, aunque eso sí, con cierto detenimiento y astucia de lector avisado. No sé si es la primera o la segunda vez en mi vida de presentador de programas de libros en televisión, más, desde luego, no, en la que me he visto obligado a bajar la guardia y hacer algo que no hago nunca, y que me gustaría no volver a tener que hacer nunca. Es, sin duda, una descortesía, Elena, te pido perdón por ella, se lo pido también a los espectadores, te prometo que leeré tu libro del todo, cuanto antes, te doy la bienvenida a este país, que en cierto modo, por mexicana, es el tuyo, y a este programa, que a partir de hoy, también es tuyo. Y vamos a ver cómo nos sale, cómo me sale esta entrevista improvisada, que se celebra en una habitación del Hotel Wellington de Madrid, al que una vez más agradecemos la hospitalidad. Hemos organizado este encuentro sobre la marcha, casi sin guión, fuera de estas notas apresuradas, y no sé en este momento a quién tendremos en la segunda mitad del programa, porque la primera, como mínimo, ya veremos, va a estar íntegramente protagonizada por Elena Poñatowska y por la piel del cielo. Elena, tú eres, has sido, sigues siendo, una de las entrevistadoras más conspicuas, más visibles, más famosas de México, y se te atribuye la virtud de manifestar una agudeza casi clarividente a la hora de extraer de tus interlocutores sus pensamientos más recónditos. También se dice, o por lo menos lo has dicho tú en alguna ocasión, que no preparas las entrevistas, que entras en ella, como yo he dicho antes, a capón, sin saber muy bien de lo que vas a hablar, que vas haciendo camino a rieritos somos al andar. Es hoy mi caso. ¿Algún consejo, Elena, para eso, para la improvisación, y para extraer también yo hoy tus pensamientos más recónditos? Bueno, yo creo que sigue como lo estás haciendo ahora, y veremos qué es lo que sucede. Tú a los 20 años, y me parece que eso fue lo que te arrojó al mundo del periodismo, y después al mundo de la literatura, tuviste que hacer para un periódico, creo que era el Excelsior, no estoy seguro, de México, una entrevista al día durante todo un año, 365 entrevistas consecutivas, ¿fue así? Así fue, cuando me inicié, pero era porque en realidad no me obligaron a hacerlas. Yo las hice porque el periodismo es muy... te atrapa. Hay un machete en México, un gran cuchillo que dice, en el filo del machete dice, que cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. Quiere decir que cuando te pica el periodismo, es muy difícil decirlo. Yo era muy joven, ganaba realmente tres centavos, no sabía nada de mi país, pero fue la forma, haciendo estas entrevistas, pues de conocer a Octavio Paz, de acercarme a Carlos Fuentes ya lo conocía porque lo había visto en varias fiestas, espero de acercarme a Rulfo también, a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a Dolores del Río, a María Félix, a Cantinflas, en fin, a muchos personajes, salvo a Agustín Lara que murió, muchos personajes de la vida de México que jamás habría visto de no ser periodista. Y así, ¿qué descubriste? ¿México o también la literatura? Agazapada en esos, no sé, en Luis Buñuel, en Octavio Paz, en Rulfo, en todos estos personajes. Yo descubrí la literatura también porque fui a ver a Juan José Arreola y él me dijo, no, a mí el periodismo no me interesa para nada, las entrevistas guárdelas usted porque eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es ver qué otra cosa tiene usted, si tiene usted una cosa literaria. Entonces yo tenía un cuentito o una novela corta que se llama Lilus Kikus que inició una colección llamada Los Presentes en la cual después participaron los grandes escritores. Carlos Fuentes publicó el segundo tomo, Los Días Enmascarados y después publicaron José Emilio Pacheco y un Álvaro Mutis, un montón de escritores que vivían en México o que querían ser publicados, Archivaldo Burns, muchos escritores publicaron en esa colección. Elena, antes has dicho que conociste o que coincidiste con Carlos Fuentes en algunas fiestas. Yo tengo entendido que en la primera fiesta en la que coincidiste con Carlos Fuentes era una fiesta de disfraces y tú ibas disfrazada de gatita. Bueno, él dice eso, íbamos, fui disfrazada de gatita porque no me preparé un disfraz y por fin una amiga de la escuela me dijo, pues yo tengo unos ojos y unas orejas de gatita, píntate el pelo de blanco, a ver con qué, con pegol, con resistol, con harina y hazte una cabeza de gato y yo te doy las orejas y te doy los migotes. Y así fui desfrazada de gatita y me acuerdo que Carlos Fuentes me sacaba mucho a bailar, pero no me gustaba mucho bailar con él porque la verdad me daban muchos pisotones porque bailaba muy mal y luego le daban como teleles, como decimos, como toques eléctricos y entonces yo me daba una asustada espantosa con él. También aquí decimos telele, ¿eh? Así decimos telele. No sé si viene de México o de España e ido a México, pero lo decimos en los dos sitios. Bueno, y fue entonces, lo has dicho ya, cuando conociste a Luis Buñuel, con el que trabaste bastante amistad, ¿no? Sí, mucha amistad, lo conocí a él porque fuimos juntos a la cárcel de Lecumberri en 1958 cuando estaban los presos ferrocarrileros, fuimos a ver un hombre que él quería, estimaba mucho, que era el poeta colombiano Álvaro Mutis. Y entonces fuimos y Buñuel ahí mostró, demostró su calidad humana porque el director de la cárcel, como iba Buñuel, le arregló una visita especial. Él quiso ir a ver la crujía Jota, que era la crujía, curiosamente, de los Jotos, de los homosexuales. No sé, aquí les dicen Jotos. No, Jotos no. Bueno, nosotros en México les decimos los Jotos, los jovenzones de Hungría, los maricones. Los maricones sí, pero joven... ¿Cómo que has dicho de Hungría, joven? Jovenzones de Hungría. Jovenzones de Hungría, ¿por qué Hungría? Pues yo no sé, quizá porque por gitanos, no sé por qué. Entonces fuimos a esa crujía, Buñuel tuvo mucho interés, fuimos con Mutis, y ahí era muy impresionante porque a uno que no se había querido quitar el maquillaje, un celador agarró un ladrillo y le quitó el maquillaje con ese ladrillo, le hizo sangrar horriblemente toda la cara. Entonces Buñuel se conmovió y le dijo, hay que obedecer, hombre, hay que obedecer. Les decía, hay que comer, hay que comer el rancho. Esa crujía era muy especial porque había muchas camas, todos dormían juntos, y encima tenían la foto de la Virgen de Guadalupe, la foto de ellos mismos vestidos de mujer, o de su novio o de su novia, y luego tenían unas fotos muy extraordinarias, y los cuartos eran así, los cuartos eran, te llamaban muchísimo la atención. En alguna ocasión has dicho que a ti te habría gustado entrevistar a Ana Karenina. ¿Por qué a ella y no, por ejemplo, a Madame Bovary? Ana Karenina porque me conmueve mucho que se suicide, que se tire bajo un tren y que ame con tanta pasión. A Emma Bovary fue de un hombre a otro, y además era tonta, ¿no? Ana Karenina era una mujer, bueno, casada con un hombre muy severo, muy terrible, muy seco, y Bovary estaba casada con un médico que de veras la amaba, se lo demostraba cada rato, le daba todo lo que ella quería, vestidos, ropa, ella como una tonta fue y se endeudó, pero además escogía muy mal a sus amantes. Claro que no creo que escogió... No tenía mucho donde elegir, ¿no? Madame Bovary, el ambiente provincial. Quizá no tenía mucho donde elegir, pero de todos modos los escogió mal. Además nunca se dio cuenta del valor de Bovary, ¿no? Nunca se dio cuenta que era un hombre que la amaba muy profundamente, más que todos sus amantes juntos. Mientras que Ana Karenina es más interesante, yo creo, porque de veras ama a un solo hombre, que es Bronsky, que es inferior a ella. En general las mujeres aman hombres que son inferiores a ella, y tienen una capacidad de pasión mucho mayor que la que tienen los hombres. y finalmente cuando se da cuenta que ese hombre no la quiere como ella lo quiere, ella va y se tira bajo un tren. Es más valiente que la Bovary que se toma sus píldoras, o no sé qué se toma, se envenena. En esa época quizá no había pastillas, quizá toma un veneno, ¿no? Elena, tu marido, que en cierto modo inspira el personaje, el protagonista de esta novela, La piel del cielo, era inferior a ti. Porque has dicho que las mujeres se enamoran de hombres inferiores a ellas. No, mi marido era muy superior a mí, pero realmente mi marido era en efecto un astrofísico muy reconocido. Pero esta novela, salvo la parte de la ciencia en que conservo todos los mismos nombres de los científicos de la época y todo eso, toda es ficción. Porque mi marido nunca tuvo las amantes que yo le cuelgo, mi marido nunca tuvo las aventuras que yo cuento allí. Es realmente una ficción. El pretexto, si quieres, es la astrofísica. Y yo dije, bueno, ¿para qué voy a poner un biólogo o un químico si lo que puedo hacer es un astrofísico? Y además a mí la astrofísica me parece, y yo creo que a los lectores, la más fascinante de la ciencia. Elena, si tu marido hubiese tenido amantes, tú te habrías enterado, porque acabas de dar por el hecho de que no las tuvo. Bueno, mira, yo me casé, no, yo me casé con él y él me llevaba 21 años de edad, me llevaba muchísimos años, ¿no? Tuvimos tres hijos maravillosos, pero no creo, no creo que sea justo decir, porque entonces haría una biografía de él, soy perfectamente capaz de hacerla, pero hago una novela. Elena, acabas de decir que tuviste con él tres hijos, sin embargo, en la primera página de La Piel del Cielo, campea una dedicatoria que dice a Mane y Viviana, Felipe y Pepi, Paula y Lorenzo, mis hijos son seis. Sí, son hijos, sí, porque mis hijos son Mane, Felipe y Paula, pero sus mujeres son Viviana, Pepi y Lorenzo. Y Lorenzo es el marido de mi hija. Entonces, como yo los quiero mucho a mis yernos y mis nueras... Nos has incluido. ...por eso los incluí, y parecen quizás seis, pero no iba a poner mi nuera, mi yerno. Otro paréntesis, hace un momento cuando hablábamos de Ana Karenina, tú has dicho Ana Karenina, bien dicho. Sin embargo, aquí en España decimos Ana Karenina. Lo de Karenina es porque en México se dice así, bien dicho, o es por el lado eslavo de tu linaje. Yo creo que es más bien por el lado eslavo de mi linaje, ¿no? Si tú, si tú, este... También se me preguntan siempre, este, por qué Poniatowska, porque los hombres son Poniatowsky, y en ruso también Dostoyevsky, Dostoyevska, Tolstoy, porque los hombres tienen su sexo, lo masculino en el apellido, y las mujeres lo femenino en el apellido. Mujeres, tú siempre te has caracterizado en tu obra literaria, una obra que tiene ya 34 o 35 títulos, por trazar caracteres femeninos, por inventar o recoger personajes femeninos de mujeres fuertes. También los hay en esta novela, dos por lo menos, Fausta y Lisa, o Lisa y Fausta, Amores de Lorenzo de Tena, que es el protagonista del libro. Las dos son mujeres muy fuertes, ¿no? Incluso excesivamente fuertes. ¿Tú crees que son muy fuertes? Bueno, en la lectura apresurada que he tenido que hacer, a mí me lo han parecido, ¿no? Las dos trastornan la vida del protagonista. No sé si eso es propio de mujeres débiles o de mujeres fuertes. Bueno, yo creo que sí, que las mujeres en general, que me interesan a mí, son mujeres fuertes, no me interesan las mosquitas muertas. Pero yo te quisiera preguntar, tú en tus novelas, ¿qué tipo de mujeres pintas? Y también, ¿tú nunca has pintado en alguna novela tuya, nunca has retratado una mujer que tú amas o que amaste? Constantemente. Pero hablemos de tu tío. Pero yo no te digo, pero tú me dices, tu marido, tu marido, pues puede ser mi marido, pero puede ser algún amante o puede ser otra cosa, ¿no? Bueno, tú has dicho que la mujer mexicana es lo mejor de México. Seguramente tienes razón, pero esa es una frase que vale no solo para México, vale en estos momentos yo creo que para todo el globo terráqueo. En casi todos los países las mujeres son ahora mejor que los hombres, ¿no? Bueno, lo que yo he dicho es que sin las mujeres mi país, México, se caería en mil pedazos. Porque las mujeres son el elemento aglutinador, haz de cuenta un pegol, ¿no? Que mantiene juntas a, en realidad, los hijos en torno a ellas, porque los hombres son de pisa y corre, son como gallos. Las mujeres van, se van, hacen un hijo a otra mujer y la mujer tiene al hijo, lo cría, lo levanta, le dice que quiere tener una educación mejor que la que tuvo ella y lo hace a veces llegar hasta la educación superior. Y eso, bueno, no generalizo, no todas las mujeres son así, pero en general yo creo que lo más valioso en mi país son las mujeres. Bueno, hablemos un poquito de estas dos mujeres que ya hemos mencionado, Lisa, que es la primera que aparece, y Fausta, que es la segunda. Bueno, Lisa en realidad no es mexicana, es norteamericana, y esto te va a parecer quizá una tontería, pero a mí me ha llamado la atención un detalle, y es que cuando hacen el amor, el protagonista y Lisa, Lisa se sorprende mucho porque el protagonista, Lorenzo, inmediatamente después de hacer el amor, o antes, va a ducharse. Y, bueno, a mí me ha sorprendido eso porque yo tengo la impresión distinta, que son las norteamericanas las que antes y después del amor se duchan, y no los mexicanos o las mexicanas. Bueno, no tengo ninguna experiencia al respecto, tú la has de tener, seguramente tú te has de ver acostado con una gringa, con una norteamericana. Es que a mí me ha llamado mucho la atención, es decir, era el mundo al revés, ¿no? Lisa reprocha a Lorenzo que se duche. Y dice, bueno, pues si yo estoy limpia, no hace falta eso que estás haciendo. Y en el caso de las norteamericanas que yo he conocido, era al revés. Yo les reprochaba a ellas, decía, ¿por qué os lucháis tanto? Si aquí no pasa nada, si el amor requiere también, sin olores y sudorcillo, ¿no? Sí. Pero bueno, Lorenzo no se bañaba antes, se bañaba después, en general. Y decía que eso era una costumbre típica de los mexicanos. No, yo creo que era una costumbre típica de él, no de los mexicanos, pero los mexicanos, sobre todo en Yucatán, son limpísimos y suelen bañarse varias veces al día porque hace mucho calor. El personaje es, el personaje masculino, digo ahora, es un personaje muy frustrado en sus relaciones sexuales. Lisa se niega a seguirle de Estados Unidos a México y eso abre un drama en su vida. No, no tanto. Abre un drama, pero él se va a México y se encuentra a otra, ¿no? Y tiene relaciones buenas con una mesera que se llama Cocorito, y tiene relaciones buenas, muy buenas con Lucía, su primer amante, que es una mujer mayor que él, que yo creo que a todos los jóvenes les conviene tener como amante una mujer mayor porque les enseñan a saber bien, a hacer el amor, lo cual es importante. Quizá viceversa también. ¿Viceversa también? Que a las mujeres jóvenes quizá también les viene bien tener un amante mayor para aprender cosas, ¿o no? No sé, no sé, no lo diría yo. Bueno, las relaciones de Lorenzo con las mujeres, la segunda mujer importante de su vida, no son estas que tú has mencionado, va a ser Fausta. Sí. Fausta es bisexual o más bien es lesbiana, porque no hace el amor con Lorenzo a lo largo de la novela, ¿no? Sí, bueno, yo quise allí no tanto hacer una mujer lesbiana por hacer una mujer lesbiana, sino hacer un personaje que lo contrariara en todo. Es decir, una mujer que cuestionara todas las cosas, las convenciones que él tenía, los temores que él tenía, y que a pesar de que esa mujer fumara marihuana, se drogara, bailara con los muchachos muy jóvenes, tuviera todas las relaciones que se enamorara tanto de hombres como de mujeres, pero sobre todo de mujeres, yo quise hacer un personaje que lo confrontara a él con la realidad, que le dijera, bueno, el mundo no es como yo creo, ¿no? Porque él pensaba que una mujer tiene que ser muy discreta, ponerse un trajecito sastre negro, un collarcito de perlas y ayudar a su marido en todo. Y ahí se confronta con una mujer que realmente le hace que, como le dicen, le baile la tierra o le tiemble, le mueve el tapete. Fausta, lesbiana, es hija de padre homosexual. Y parece que eso produce bastante impacto en su vida y en cierto modo genera su condición de homosexual, ¿no? ¿Tú crees que es así? ¿Tú crees que Freud tenía completamente razón? ¿En esto del sexo, los traumas infantiles son siempre habas contadas que generan unos determinados efectos? Bueno, yo no hablaría del sexo ni como un trauma, no hablaría de... No, hablo del hecho de tener un padre homosexual, para ella sí fue un trauma. Pero yo no creo que sea tan un trauma ser lesbiano, ¿no? Yo creo que es una opción sexual a la que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Yo no estoy para nada en contra de homosexuales ni de lesbianas, ni los juzgo. Yo creo que están en su derecho absoluto de hacer con su cuerpo lo que ellos... Elena, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo no tengo absolutamente nada en contra de las lesbianas o de los homosexuales masculinos. Lo que te preguntaba es que en tu novela el personaje parece como si se hubiese hecho homosexual a causa del impacto producido en ella por su padre homosexual. Bueno, hay muchas razones por las cuales la gente se hace homosexual. A veces porque es algo orgánico, pero también, por ejemplo, y eso sí es verdad, las escritoras chicanas, las escritoras mexicanas que pasaron al otro lado, hijas de familias muy pobres que iban allá a recoger el algodón o los jitomates, los tomates, perdón. Aquí no hay jitomates. Los tomates en Estados Unidos, los limones, las toronjas, todo, hacer todo el trabajo que no quieren hacer los norteamericanos. Estas muchachas tenían padres que golpeaban mucho a sus madres y ellas veían eso. Y en un país en que todo las destruía ella porque no eran ni mexicanas, los mexicanos los rechazaban y los norteamericanos también los rechazaban, ellas se construyeron y decidieron muchas de ellas ser lesbianas un poco como para rescatar a sus madres o salvar a sus madres. Yo así lo interpreto, ¿no? Pero no creo que... es una decisión, pero no creo que sea un trauma. Bueno, ya que hemos hablado del impacto no traumático que produce el padre en este personaje de Fausta, vamos a hablar un poquito de tu familia. Y yo creo que debes estar, Elena, harta de este asunto porque tú tienes una familia muy peculiar. Tu madre era aristócrata, bellísima, creo que fue modelo de Schiaparelli. Su foto apareció, no sé si en la portada o en el interior de un número de la revista Vogue. Y bueno, presencias tan intensas suelen marcar las vidas de los hijos de esas personas y no siempre para bien. ¿Qué supuso para ti la figura de esta madre bellísima? Bueno, mi madre... yo tengo también una hermana bellísima que también fue modelo, que se llama Kitzia. Y mi madre era una mujer mexicana, pero nacida en París, que se casó con un príncipe polaco, guapísimo también. Y para mí nada más lo único que me provocó fue una enorme adoración por mi madre, una enorme admiración. Era una mujer además muy inteligente, muy bella, que muchos hombres se enamoraron de ella. Entre otros, mi padre, que mi padre finalmente pues fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que no vi durante muchísimos años. ¿Un héroe que estuvo en la Guerra de España? Él estuvo, bueno, él pasó aquí y estuvo presa, preso en Jaca. Estuvo allí preso, lo rasuraron en la cárcel, le dieron una cuchara de palo que yo todavía conservo. Y él en su diario escribió que la comida de la cárcel era buenísima. Pero es cierto que en España se come muy bien y que los tontos se quejaban. Él iba a reunirse con De Gaulle y cuando tenían que gritar en la mañana, viva Franco, él gritaba, viva Saló, que en Francia quiere decir puerco o algo así, un insulto. La Guerra de España sale también en la piel del cielo, pero vista a través del prisma, del filtro de los Estados Unidos, ¿no? Sí, a mí la Guerra de España me impactó muchísimo cuando la descubrí, a través sobre todo de la novela tinísima de Tina Modotti, que estuvo en el Socorro Rojo Internacional. Yo de la Guerra de España, o de España, sabía muy poco, salvo que mi madre la sacó a bailar, primo de Rivera, y que le decían aquí cuando vino, le decían en la calle, guapa o fea, fea. Decían fea, le decían así, le echaban piropos y tuvo muchos amigos españoles, pero yo no sabía nada de la Guerra Civil y cuando empecé a leer, me impactó mucho, me marcó mucho, sobre todo porque entrevisté a muchos españoles refugiados en México. Bueno, tú desciendes del último rey de Polonia, desciendes de una mujer de Luis XIV o algo así también, creo, y desciendes de un mariscal de Napoleón. Sí, que se llama José. Sí. Eso, es decir, yo creo que en la literatura mexicana hay una vertiente indigenista y una vertiente cosmopolita, también muy clara. Carlos Fuentes, que ya ha salido a reducir, Octavio Paz, Sergio Pitol, son autores cosmopolitas, y yo creo que en ti se da también esa dualidad. Por una parte un interés tremendo por la realidad mínima cotidiana indigenista, en cierto modo, de México, y por otra parte tienes esa abertura del abanico cosmopolita, ¿no? Sí. Pero fíjate que a mí me enriquece mucho más todo lo que no conozco, todo lo que me queda más lejos, todo lo que me cuesta más trabajo acercarme porque siempre temo que no me acepten. Y eso es lo que toda la vida he buscado, he buscado la diferencia. Nadie de mi clase social me ha dado lo que me dio, por ejemplo, Jesús Apalancares, que era una lavandera, una mujer que no sabía ni leer ni escribir. De la que dedicaste tu libro, uno de tus libros más conocidos, ¿no? Sí, sí, y a la que siempre recurro, es una mujer que ahorita está al lado mío, pienso en ella, era una mujer chiquitita. Si yo soy chiquitita, ella me llegaba aquí al hombro, y todo lo que ella me enseñó y me dio, pues es casi yo lo que más agradezco y lo que más apesoro en la vida, ¿no? Fue tu abuelo, André Puniatowski, quien te enseñó a leer, ¿verdad? Él me enseñó a leer, sí, me enseñó a escribir. ¿En francés o en español? Porque aprendiste antes el francés que el español. Yo no sabía ni palabra, no sabía ni que mi mamá era mexicana, yo pensaba que allí todo era puro francés. Durante la guerra, mi abuelo me enseñaba y le tenía un miedo espantoso, me enseñó a leer y a escribir, y a mi hermana la liberó, no le enseñó ni a leer ni a escribir, y yo la veía jugar en el jardín y buscar unas catarinas en las rosas, que a mí me gustaba mucho eso, y yo estaba haciendo unos problemas horribles que acostumbra a los franceses, ¿sabes? Si hay un campo en el cual están bardeados por un piquete, o cómo le dicen, un palo, cada cinco metros, cuántos palos se necesitan para bardear todo el campo, si es un rectángulo, si es un triángulo, si es... ¡Ay! Y yo decía, no es posible, y le preguntaba a todos en la casa y nadie podía resolver ese problema. Elena, ¿tú has dicho alguna vez que para ti es más importante tu familia que tu literatura? Son más importantes, era más importante mi madre, son más importantes mis hijos. Si uno de mis hijos me dijera, mira mamá, yo quiero que te quedes conmigo y ya no quiero que escribas, yo lo dejaría todo. Yo no creo que sea nada, yo indispensable en la literatura. Llega ahora la publicidad de Elena, termina la primera parte del programa, pero si te parece bien, y en contra de lo apuntado en mis palabras de presentación, porque es que se nos ha quedado todo fuera, no está dentro de la entrevista, me gustaría seguir charlando contigo hasta el final de esta entrega de Negro sobre Blanco. Pese a no haber sido preparada, yo creo que me están saliendo bastantes temas de conversación y que la conversación fluye. ¿Afe? Claro, Fernando, gracias. Gracias por tu disponibilidad, Elena, y lo dicho, los anuncios. Entonces, seguimos hablando de la piel del cielo y de otras cosas con Elena Poniatowska en cuanto termine. Porque, la verdad, me daban muchos pisotones porque bailaba muy mal y luego le daban como teleles, como decimos, como toques eléctricos, y entonces yo me daba una asustada espantosa con el... También aquí decimos telele, ¿eh? Así decimos telele. No sé si viene de México o de España e ido a México, pero lo decimos en los dos sitios. Bueno, y fue entonces, lo has dicho ya, cuando conociste a Luis Buñuel, con el que trabajaste, bastante amistad, ¿no? Sí, mucha amistad. Lo conocí a él porque fuimos juntos a la cárcel de Lecumberri en 1958, cuando estaban los presos ferrocarrileros. Fuimos a ver un hombre que él quería, estimaba mucho, que era el poeta colombiano Álvaro Mutis. Y entonces fuimos y Buñuel, ahí mostró, demostró su calidad humana, porque el director de la cárcel, como iba Buñuel, le arregló una visita especial. Él quiso ir a ver la crujía Jota, que era la crujía, curiosamente, de los Jotos, de los homosexuales. No sé, aquí les dicen Jotos. No, Jotos no. Bueno, nosotros en México les decimos los Jotos, los jovenzones de Hungría, los maricones. Los maricones sí, pero jóvenes. ¿Cómo que has dicho de Hungría, joven? Jovenzones de Hungría. Jovenzones de Hungría, ¿por qué Hungría? Pues yo no sé, quizá porque, por gitanos, no sé por qué. Entonces fuimos a esa crujía, Buñuel tuvo mucho interés, fuimos con Mutis, y ahí era muy impresionante, porque a uno que no se había querido quitar el maquillaje, un celador agarró un ladrillo y le quitó el maquillaje con ese ladrillo, le hizo sangrar horriblemente toda la cara. Entonces Buñuel se conmovió y le dijo, hay que obedecer, hombre, hay que obedecer. Les decía, hay que comer, hay que comer el rancho. Esa crujía era muy especial porque había muchas camas, todos dormían juntos, y encima tenían la foto de la Virgen de Guadalupe, la foto de ellos mismos vestidos de mujer, o de su novio o de su novia, y luego tenían unas fotos muy extraordinarias, y los cuartos eran así, los cuartos te llamaban muchísimo la atención. En alguna ocasión has dicho que a ti te habría gustado entrevistar a Ana Karenina. ¿Por qué a ella y no, por ejemplo, a Madame Bovary? Ana Karenina porque me conmueve mucho que se suicide, que se tire bajo un tren y que ame con tanta pasión. A Emma Bovary fue de un hombre a otro, y además era tonta, ¿no? No era, Ana Karenina era una mujer, este, bueno, casada con un hombre muy, muy severo, muy terrible, muy seco. Y Bovary estaba casada con un médico que de veras la amaba, se lo demostraba cada rato, le daba todo lo que ella quería, vestidos, ropa, que yo cuento allí, es realmente una ficción. El pretexto, si quieres, es la astrofísica, y yo dije, bueno, ¿para qué voy a poner un biólogo o un químico si lo que puedo hacer es un astrofísico? Y además a mí la astrofísica me parece, y yo creo que a los lectores, la más fascinante de la ciencia. Elena, si tu marido hubiese tenido amantes, ¿tú te habrías enterado? Porque acabas de dar por el hecho de que no las tuvo. Bueno, mira, yo me casé, no, yo me casé con él, y él me llevaba 21 años de edad, me llevaba muchísimos años, ¿no? Bueno, tuvimos tres hijos maravillosos, pero no creo, no creo que sea justo decir, porque entonces haría una biografía de él, soy perfectamente capaz de hacerla, pero hago una novela. Elena, acabas de decir que tuviste con él tres hijos, sin embargo, en la primera página de La Piel del Cielo campea una dedicatoria que dice a Manny, Viviana, Felipe y Pepi, Paula y Lorenzo, mis hijos son seis. Sí, son hijos, sí, porque mis hijos son Manny, Felipe y Paula, pero sus mujeres son Viviana, Pepi y Lorenzo, Lorenzo es el marido de mi hija, entonces como yo los quiero mucho a mis yernos y mis nueras, por eso los incluí, y parecen quizás seis, pero no iba a poner mi nuera, mi yerno. Otro paréntesis, hace un momento cuando hablábamos de Ana Karenina, tú has dicho Ana Karenina, bien dicho, sin embargo aquí en España decimos Ana Karenina, lo de Karenina es porque en México se dice así, bien dicho, o es por el lado eslavo de tu linaje. Yo creo que es más bien por el lado eslavo de mi linaje, ¿no? Si tú, si tú, este, también se me preguntan siempre, este, de por qué Poniatowska, porque los hombres son Poniatowski y en ruso también Dostoyevsky, Dostoyevska, Tolstoy, porque los hombres tienen su sexo, lo masculino en el apellido, y las mujeres lo femenino en el apellido. Mujeres, tú siempre te has caracterizado en tu obra literaria, una obra que tiene ya 34 o 35 títulos, por trazar caracteres femeninos, por inventar o recoger personajes femeninos de mujeres fuertes. También los hay en esta novela, dos por lo menos, Fausta y Lisa, o Lisa y Fausta, Amores de Lorenzo de Tena, que es el protagonista del libro. Las dos son mujeres muy fuertes, ¿no? Incluso excesivamente fuertes. ¿Tú crees que son muy fuertes? Bueno, en la lectura apresurada que he tenido que hacer, a mí me lo han parecido, ¿no? Las dos trastornan la vida del protagonista. No sé si eso es propio de mujeres débiles o de mujeres fuertes. Bueno, yo creo que sí, que las mujeres en general, que me interesan a mí, son mujeres fuertes, no me interesan las mosquitas muertas. Pero yo te quisiera preguntar, tú en tus novelas, ¿qué tipo de mujeres pintas? Fuentes publicó el segundo tomo, Los días enmascarados, y después publicaron José Emilio Pacheco, y un Álvaro Mutis, un montón de escritores que vivían en México, o que querían ser publicados, a Chivaldo Verdes, muchos escritores publicaron en esa colección. Elena, antes has dicho que conociste, o que coincidiste con Carlos Fuentes, en algunas fiestas. Yo tengo entendido que la primera fiesta en la que coincidiste con Carlos Fuentes, era una fiesta de disfraces, y tú ibas disfrazada de gatita. Bueno, él dice eso. Íbamos, sí. Fui disfrazada de gatita, porque no me preparé un disfraz, y por fin una amiga de la escuela me dijo, pues yo tengo unos ojos, y unas orejas de gatita, píntate el pelo de blanco, a ver con qué, con pegol, con resistol, con harina, y hazte una cabeza de gato. Y yo te doy las orejas, y te doy los migotes. Y así fui desfrazada de gatita, y me acuerdo que Carlos Fuentes me sacaba mucho a bailar, pero no me gustaba mucho bailar con él, porque la verdad me daban muchos pisotones, porque bailaba muy mal, y luego le daban como teleles, como decimos, como toques eléctricos, y entonces yo me daba una asustada, espantosa con él. También aquí decimos telele, ¿eh? Así decimos telele. No sé si viene de México o de España, ha ido a México, pero lo decimos en los dos sitios. Bueno, y fue entonces, lo has dicho ya, cuando conociste a Luis Buñuel, con el que trabaste, bastante amistad, ¿no? Sí, mucha amistad, lo conocí a él, este, porque fuimos juntos a la cárcel de Lecumberri, en 1958, cuando estaban los presos ferrocarrileros, fuimos a ver un hombre que él quería, estimaba mucho, que era el poeta colombiano, Álvaro Mutis, y entonces fuimos y Buñuel, ahí mostró, demostró su calidad humana, porque el director de la cárcel, como iba Buñuel, le arregló una visita especial, él quiso ir a ver la crujía Jota, que era la crujía, curiosamente, de los Jotos, de los homosexuales, no sé, aquí les dicen Jotos, Jotos no, bueno, nosotros en México les decimos los Jotos, los jovenzones de Hungría, los maricones, los maricones, pero jóvenes, como que has dicho, de Hungría, jovenzones de Hungría, jovenzones de Hungría, ¿por qué Hungría? Pues yo no sé, quizá porque, por gitanos, no sé por qué, entonces fuimos a esa crujía, Buñuel tuvo mucho interés, fuimos con Mutis, y ahí era muy impresionante, porque a uno que no se había querido quitar el maquillaje, un celador agarró un ladrillo, y le quitó el maquillaje con ese ladrillo, le hizo sangrar horriblemente toda la cara, entonces Buñuel se conmovió y le dijo, hay que obedecer, hombre, hay que obedecer, les decía, hay que comer, hay que comer el rancho, esa crujía era muy especial, porque había muchas camas, todos dormían juntos, típica de él, no de los mexicanos, pero los mexicanos, sobre todo en Yucatán, son limpísimos, y suelen bañarse varias veces al día, porque hace mucho calor. El personaje es, el personaje masculino, digo ahora, es un personaje muy frustrado, en sus relaciones sexuales, Lisa se niega, a seguirle, de Estados Unidos a México, y eso abre un drama en su vida. No, no tanto, abre un drama, pero él se va a México, y se encuentra otra, y tiene relaciones buenas, con una mesera, que se llama Cocorito, y tiene relaciones buenas, muy buenas, con Lucía, su primer amante, que es una mujer mayor que él, que yo creo que a todos los jóvenes, les conviene tener como amante, una mujer mayor, porque les enseñan a saber bien, a hacer el amor, lo cual es importante. Quizá viceversa también. Viceversa también. Que a las mujeres jóvenes, quizá también les viene bien, tener un amante mayor, para aprender cosas, o no. No sé, no sé, no lo diría yo. Bueno, las relaciones de Lorenzo, con las mujeres, la segunda mujer importante, de su vida, no son estas que tú has mencionado, va a ser Fausta. Fausta es bisexual, o más bien, es lesbiana, porque no hace el amor, con Lorenzo, a lo largo de la novela, ¿no? Sí, bueno, yo quise allí, no tanto hacer una mujer lesbiana, por hacer una mujer lesbiana, sino hacer un personaje que lo contrariara en todo, es decir, una mujer que cuestionara todas las cosas, las convenciones que él tenía, los temores que él tenía, y que a pesar de que esa mujer, este, fumara marihuana, este, se drogara, bailara con los muchachos muy jóvenes, este, tuviera todas las relaciones, que se enamorara tanto de hombres como de mujeres, pero sobre todo de mujeres, yo quise hacer un personaje, este, que, que lo confrontara a él con la realidad, que le dijera, bueno, el mundo no es como, como yo creo, ¿no? Porque él pensaba que una mujer tiene que ser muy discreta, ponerse un trajecito, sastre negro, un collarcito de perlas, y ayudar a su marido en todo, y ahí se confronta con una mujer que le, que realmente le, pues le hace que le, como le dicen, le baile, o le baile la tierra, o le tiemble, le mueve el tapete. Fausta, lesbiana, es hija de padre homosexual, y parece que eso produce bastante impacto en su vida, y en cierto modo genera su condición de homosexual, ¿no? ¿Tú crees que es así? ¿Tú crees que Freud tenía completamente razón? En esto del sexo, los traumas infantiles son siempre abas contadas, que generan unos determinados efectos. Bueno, yo no hablaría del sexo ni como un trauma, no hablaría de... No, hablo del hecho de tener un padre homosexual, para ella sí fue un trauma. Pero yo no creo que sea tan un trauma, este, ser lesbiano, ¿no? Yo creo que es una opción sexual a la que todo el mundo tiene derecho, ¿no? Yo no estoy para nada en contra de homosexuía, nunca has retratado una mujer que tú amas, o que amaste. Constantemente. Pero hablemos de tu tío, pero yo no te digo... Y no de los míos, Elena. Pero tú me dices, tu marido, tu marido, pues puede ser mi marido, pero puede ser algún amante, o puede ser otra cosa, ¿no? Bueno, tú has dicho que la mujer mexicana es lo mejor de México. Seguramente tiene razón, pero esa es una frase que vale no solo para México, vale en estos momentos, yo creo que para todo el globo terráqueo. En casi todos los países, las mujeres son ahora mejor que los hombres, ¿no? Bueno, lo que yo he dicho es que, sin las mujeres, mi país, México, se caería en mil pedazos, porque las mujeres son el elemento aglutinador, haz de cuenta un pegol, ¿no? que mantiene juntas a, en realidad, los hijos en torno a ellas, porque los hombres son, te pisa y corre, son como gallos, van, se van, hacen un hijo a otra mujer, y la mujer tiene al hijo, lo cría, lo levanta, le dice que quiere que, que tiene una educación mejor que la que tuvo ella, y lo hace a veces llegar hasta la educación superior. Y eso, bueno, no generalizo, no todas las mujeres son así, pero en general, yo creo que, lo más valioso en mi país, son las mujeres. Hablamos un poquito de estas dos mujeres, que ya hemos mencionado, Lisa, que es la primera que aparece, y Fausta, que es la segunda. Bueno, Lisa en realidad no es mexicana, es norteamericana, y esto te va a parecer quizá una tontería, pero a mí me ha llamado la atención un detalle, y es que cuando hacen el amor, el protagonista y Lisa, Lisa se sorprende mucho, porque el protagonista, Lorenzo, inmediatamente después de hacer el amor, o antes, va a ducharse. Y, y bueno, a mí me ha sorprendido eso, porque yo tengo la impresión distinta, que son las norteamericanas, las que antes y después del amor se duchan, y no los mexicanos o las mexicanas. Bueno, no tengo ninguna experiencia al respecto, tú la has de tener, seguramente tú te has de ver acostado con una gringa, con una norteamericana. Y es que a mí me ha llamado mucho la atención, es decir, era el mundo al revés, ¿no? Lisa reprocha a Lorenzo que se duche, y dice, bueno, pues si yo estoy limpia, no hace falta eso que estás haciendo, y en el caso de las norteamericanas, que yo he conocido, era al revés, yo les reprochaba a ellas, decir, ¿por qué os ducháis tanto? Si aquí no pasa nada, si el amor requiere también, sin olores y sudorcillo, ¿no? Sí, pero bueno, Lorenzo no se bañaba antes, se bañaba después. Y decía que eso era una costumbre típica de los mexicanos. No, yo creo que era una costumbre típica de él, no de los mexicanos, pero los mexicanos, sobre todo en Yucatán, son limpísimos, y suelen bañarse varias veces al día, porque hace mucho calor. El personaje es, el personaje masculino, digo ahora, es un personaje muy frustrado en sus relaciones sexuales. Lisa se niega a seguirle de Estados Unidos a México, y eso abre un drama en su vida. Ajá. Ah, no tanto. Abre un drama, pero él se va a México y se encuentra otra, ¿no? Y tiene relaciones buenas con una mesera que se llama Cocorito, y tiene relaciones buenas. Que mi madre la sacó a bailar, primo de Rivera, y que le decían aquí cuando vino, le decían en la calle, guapa o fea, fea, decían fea. ¿Ese bien fea? Sí, le decían así, le echaban piropos, y tuvo muchos amigos españoles, pero yo no sabía nada de la guerra civil, y cuando empecé a leer, me impactó mucho, me marcó mucho, sobre todo porque entrevisté a muchos españoles refugiados en México. Bueno, tú desciendes del último rey de Polonia, desciendes de una mujer de Luis XIV, o algo así también, creo, y desciendes de un mariscal de Napoleón. Sí, que se llama José. Eso, es decir, yo creo que en la literatura mexicana hay una vertiente indigenista, y una vertiente cosmopolita, también muy clara, Carlos Fuentes, que ya ha salido a reducir, Octavio Paz, Sergio Pitol, son autores cosmopolitas, y yo creo que en ti se da también esa dualidad, por una parte un interés tremendo, por la realidad mínima cotidiana indigenista, en cierto modo, de México, y por otra parte tienes esa abertura del abanico cosmopolita, ¿no? Sí, pero fíjate que a mí me enriquece mucho más todo lo que no conozco, todo lo que me queda más lejos, todo lo que me cuesta más trabajo acercarme, porque siempre temo que no me acepten, y eso es lo que toda la vida he buscado, he buscado la diferencia, nadie de mi clase social me ha dado lo que me dio, por ejemplo Jesús Apalancares, que era una lavandera, una mujer que no sabía ni leer ni escribir, y a la que dedicaste tu libro, uno de tus libros más conocidos, ¿no? Sí, y a la que siempre recurro, es una mujer que ahorita está al lado mío, pienso en ella, era una mujer chiquitita, si yo soy chiquitita, ella me llegaba aquí al hombro, y todo lo que ella me enseñó y me dio, pues es casi yo lo que más agradezco, y lo que más atesoro en la vida, ¿no? Fue tu abuelo André Puniatowski quien te enseñó a leer, ¿verdad? Él me enseñó a leer, sí, él me enseñó a leer. ¿Francés o en español? Porque aprendiste antes el francés que el español. Yo no sabía ni palabra, no sabía ni que era, ni que mi mamá era mexicana, yo pensaba que allí todo era puro francés, durante la guerra, mi abuelo me enseñaba, y le tenía un miedo espantoso, me enseñó a leer y a escribir, y a mi hermana la liberó, no le enseñó ni a leer ni a escribir, y yo la veía jugar en el jardín, y buscar unas catarinas en las rosas, que a mí me gustaba mucho eso, y yo estaba haciendo unos problemas, horribles que acostumbran los franceses, ¿sabes? Si hay un campo en el que o cual están, que están bardeados por un piquete, o cómo le dicen, un palo, cada cinco metros, cuántos palos se necesitan para bardear todo el campo, si es un rectángulo, si es un triángulo, si es... ¡Ay! Y yo decía, no es posible, y le preguntaba a todos en la casa, y nadie podía resolver ese problema. Elena, tú has dicho alguna vez que para ti es más importante tu familia que tú literatura. Bueno, hay muchas razones por las cuales la gente se hace homosexual, a veces, porque es algo orgánico, pero también, por ejemplo, y eso sí es verdad, las escritoras chicanas, las escritoras mexicanas, mexicanas que pasaron al otro lado, hijas de familias muy pobres que iban allá a recoger el algodón, o los jitomates, los tomates, perdón, aquí no hay jitomates, los tomates en Estados Unidos, los limones, las toronjas, todo, hacer todo el trabajo que no quieren hacer los norteamericanos, estas muchachas tenían padres que golpeaban mucho a sus madres, y ellas veían eso, y en un país en que todas las destruía ella, porque no eran ni mexicanas, los mexicanos los rechazaban, y los norteamericanos también los rechazaban, ellas se construyeron, y decidieron muchas de ellas ser lesbianas, un poco como para rescatar a sus madres, o salvar a sus madres, yo así lo interpreto, pero no creo que, es una decisión, pero no creo que sea un trauma. Bueno, ya que hemos hablado del impacto no traumático que produce el padre en este personaje de Fausta, vamos a hablar un poquito de tu familia, y yo creo que debes estar, Elena, harta de este asunto, porque tú tienes una familia muy peculiar, tu madre era aristócrata, bellísima, creo que fue modelo de Schiaparelli, su foto apareció, no sé si en la portada o en el interior de un número de la revista Vogue, y bueno, presencias tan intensas, suelen marcar las vidas de los hijos de esas personas, y no siempre para bien. ¿Qué supuso para ti la figura de esta madre bellísima? Bueno, mi madre, yo tengo también una hermana bellísima, que también fue modelo, que se llama Kitzia, y mi madre era una mujer mexicana, pero nacida en París, que se casó con un príncipe polaco, guapísimo también, y para mí nada más lo único que me provocó fue una enorme adoración por mi madre, una enorme admiración, era una mujer además muy inteligente, muy bella, que muchos hombres se enamoraron de ella, entre otros, mi padre, que mi padre finalmente pues fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, que no vi durante muchísimos años, Un héroe que estuvo en la Guerra de España. Él estuvo, bueno, él pasó aquí, y estuvo presa, preso en Jaca, estuvo allí preso, lo rasuraron en la cárcel, le dieron una cuchara de palo, que yo todavía conservo, y él en su diario escribió que la comida de la cárcel era buenísima, pero es cierto, que en España se come muy bien, y que los tontos se quejaban, él iba a reunirse con De Gaulle, y cuando tenían que gritar en la mañana, Viva Franco, él gritaba, Viva Saló, que en Francia quiere decir puerto.